Stephen Strasburg no estaba pautado para lanzar sino hasta este viernes, pero el jueves fue parte de la acción. El diestro fue expulsado en la parte baja de la tercera entrada del juego entre los nacionales y los mechs de Nueva York en el City Field por protestar mientras estaba en las gradas. Mientras estaba en las gradas, un lanzamiento que fue cantado como bola. Con dos AOCs y las bases llenas, Strasburg no estuvo de acuerdo cuando el umpire venezolano Carlos Torres cantó bola ante un picheo del abridor Austin Budd, quien estaba enfrentando a Pete Alonso para llevar la cuenta al máximo. Strasburg hizo público su disgusto en voz alta ganándose la expulsión. Con el siguiente lanzamiento, Budd ponchó a Alonso con un strike cantado. Strasburg no es el primer jugador en ser expulsado de un partido en el que estaba en las gradas como espectador, ya que el zurdo de los piratas de Pittsburgh, Derek Holland, fue votado mientras estaba en las gradas del Busch Stadium el 26 de julio. ¿Para qué te enteres con Raquel Infante?